Hay cosas que nunca cambian, como la mejor salsa. Salsa de tomate Goya, la que generación tras generación sabe que es la mejor. Con más tomates puros por lata. Por eso es la más espesa, sabrosa y colorada. No hay duda que los platos con salsa de tomate Goya quedan buenos sin más. Gracias.